Todo parecía felicidad para el pequeño Carlos Bisbal de Colombia. Sin embargo, esto no fue así. Tuve el afecto de mis padres, pero de pronto no ese padre que se sentaba conmigo a hablar cosas íntimas, sino un padre ocupado en sus negocios. Y tratando de suplir su ausencia, el padre de Carlos colmaba de regalo a sus hijos. Mi papá nos traía los instrumentos y el que lo aprendiera a tocar, ese era de él, y bueno, hasta que nos fuimos adaptando cada uno a un instrumento. Carlos entonces, al paso del tiempo, refugió sus penas y su soledad en la música, convirtiéndose así en un talentoso percusionista, quien pronto entendió que necesitaba amigos en la vida. Tenía un amigo que él consumía. Me dio un cacho de marihuana. Fue algo tremendo, donde estaba alucinando. Como ya estaba rodeado en el medio de gente que consumía, pues seguimos consumiendo y ya se volvió un hábito. Con aquella adicción a cuestas, Carlos buscó satisfacer su nuevo vicio, trabajando como músico y descubriendo un mundo lleno de todo tipo de oportunidades. Al tocar nosotros en conciertos, en estas recepciones privadas, ahí hicimos conexiones con unos hombres que trabajaban en esto del narcotráfico. Y ahí fue donde, a través de las malas amistades, fuimos entrando en este mundo del narcotráfico. En poco tiempo, debido a su astucia e inteligencia, Carlos se convirtió en una pieza clave de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Sí serví de enlace entre las grandes organizaciones, un grupo de gente dura, dura en el narcotráfico, de envíos grandes. Ellos enviaban, era por barco y por barco demoraban mucho en llegar la mercancía. Necesitamos un avión. Carlos inmediatamente manifestó que podía conseguir aviones privados para acelerar los envíos, lo cual logró con éxito, consolidándose así en una alta posición en aquella organización. Pero su vida no estaba libre de riesgos y fue capturado por la policía. Y aunque entró y salió varias veces de diversas prisiones, una experiencia en particular marcaría su vida. Yo estuve preso en la peor cárcel del mundo. Está en Haití. El director de la policía comenzó a torturarme. Me presentaban una bandeja donde habían distintas armas contundentes para que yo escogiera con qué de esas armas era que yo quería ser torturado. Comenzaron a lacerarme toda mi espalda y mis glúteos. Ya yo tenía como una hemorragia interna de los golpes que me daban. Al paso del tiempo, al salir de la cárcel. Carlos sentía que todo lo había perdido. Sin embargo, un nuevo suceso parecía devolverle la ilusión de vivir. Yo conocí a mi esposa. Creo que yo me casé como a la edad de 19. 20 años. Sin embargo, al poco tiempo de casados, mi esposa llegó a caer presa por mi causa, por un allanamiento que me hicieron en mi casa. Fue terrible porque cuando fui llevada detenida a mí el mundo se me derrumbó completamente y el lugar donde me quedaban detenida fue horrible. Comienzo yo en ese vacío, en ese dolor, en ese llanto, en ese sufrimiento y comencé yo, o sea, a buscar, a buscar a ese Dios. Marbel fue visitada por una pastora quien la guió pacientemente a elevar una oración al cielo para recibir a Cristo en su corazón y con un cambio profundo a los pocos días. A los 22 días yo salí de ese lugar. Ya tenía a Cristo en mi corazón y Él me fortalecía para pasar ese momento. Y al salir Marbel buscó a Iod en una iglesia. Y en la iglesia nos metimos pues a orar mucho, a seguir respiritual. Pero mientras Marbel clamaba por su esposo, Carlos asumía una nueva responsabilidad. Yo lideré una oficina de cobro. Llegó un momento que comenzaron entre los mismos narcotraficantes a ver mucho robo. No se pueden cobrar las cuentas con abogado porque es un negocio ilegal. Entonces se formaron las mal llamadas oficinas de cobro. Pero un día me ponen una cita a raíz de esta situación y solo con cuatro personas yo comencé como a olfatearme que algo estaba pasando ahí. Yo le digo a los muchachos que vienen conmigo pilas que no me gusta el ambiente que estoy viendo. Vámonos. Cuando yo voy saliendo en eso se me viene una persona y yo vi el mismo diablo, hermano. Y este hombre me reventó 15 tiros. Me reventó 15 tiros a menos de un metro. En mi camisa, en la manga de mi camisa quedaron ocho huecos. Un solo tiro me atravesó el brazo. herido, desesperado y al borde de la muerte se refugió en su casa entrando en un estado de pánico por lo que... Mi esposa mandó a llamar a la pastora de ella. Me dice que yo suelte el arma de lo que yo dependía de donde estaba toda mi fortaleza que era ahí para poder orar por mí. Esta mujer me hizo una oración de fe tremenda, me llevó a los pies de Cristo Hice una oración donde yo confesaba que Jesús era mi Señor, el Señor de mi vida y en donde yo lo estaba invitando a que Él viniera a mi vida a ayudarme. Hice una oración donde verdaderamente le estaba abriendo mi corazón a Dios y movido por aquel suceso. Dios me hizo hacerme un allanamiento en todo mi cuarto y yo fui cogiendo droga por droga y fui llevándolas al baño y comencé a hallar toda esa droga en el inodoro, todo, todas las clases de drogas que yo usaba. Un cambio total. El Señor hizo una transformación total en Él. Fue un cambio muy rápido para un hombre que tenía tanto engranaje, tantas cosas y el Señor tomó el control de todas ellas y fue limpiando el camino y fue llenándolo y bueno, hoy en día es un hombre que la verdad teme mucho a Dios y que su vida se la ha consagrado al Señor. Ahora Carlos testifica. Hoy tengo 16 años limpio y libre para la gloria de Dios. Soy un agradecido total del Señor. En el versículo 4 dice regocijaos en el Señor siempre y dice otra vez regocijaos Hoy yo soy pastor y maestro ese es mi llamado. Yo manejo un ministerio que Dios me regaló que se llama el Ministerio Ex. Nosotros ministramos ex paramilitares, ex guerrilleros, ex drogadictos, ex sicarios, ex brujos, ex prostitutas. Si Cristo no hubiera venido a mi vida yo estuviera muerto. Muerto, muerto. Yo fui llamado con lazos de trituración. Él me estaba llamando con lazos de amor. Pero necesité ser triturado para encontrarlo. No esperemos que tengamos que ser triturados porque los propósitos de Dios se van a cumplir en nosotros o a las buenas o a las malas pero se cumplen. Lo importante es que nosotros podamos reconocerlo. Y con la autoridad que recibe de Dios hoy Carlos nos dice a esa persona yo le digo hay un Dios que es real. Solo en Cristo vas a poder encontrar verdaderamente el propósito real de tu vida. Tener una vida con propósito. Tener una vida que uno pueda ver de una forma clara quién es y para dónde voy. ¡Gracias!